Gracias. 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 imaginológico. Vemos aquí una tensión nuevamente de luxofaldui, proteína de proteolípio, demostrando la presencia de una placa leucocortical. Sin embargo, es claro por los estudios anatomopatológicos y sobre todo de resonancia de campo ultra alto tipo de 7 Tesla que el predominio de las lesiones corticales es en el compartimento supial, ubicación en la que es más difícil la caracterización por imágenes rutinarias. Es de reconocer también la importancia del componente inflamatorio meningio, específicamente el reconocimiento de los fóliculos meningios como acervo de células inflamatorias secundarias a la desmielinización subcortical. De hecho, esta aparición de estos fóliculos meningios es la que soporta el hecho de la inflamación crónica extraxial que podemos demostrar por imágenes de resonancia, sobre todo en series volumétricas contrastadas, como está demostrando esta flecha. Esta es la representación imaginológica real de los fóliculos meningios, sobre todo en pacientes que van a cruzar con formas progresivas. Es dos veces más frecuente encontrar este hallazgo radiológico en las pacientes que tienen formas progresivas. Vemos aquí el correlato de esta resonancia con las imágenes postmortem, en donde vemos la desmielinización nuevamente en dos tensiones diferentes y el componente del fóliculo meningio en el espacio subaracnoideo, con los cortes microscópicos que nos muestran los espacios perivasculares rodeados por este componente inflamatorio de tipo linfocitario y algunos macrófagos con hemociderina en su interior. En cuanto a la inflamación crónica intraaxial, es claro el papel que tiene el macrófago en cuanto a la fagocitosis de detritus de mielina y sobre todo al estar cargado con residuos de hierro. Es este hierro el que podemos caracterizar por imágenes de resonancia de campo ultra alto como un anillo en la periferia de las placas desmilenizantes. Un anillo que puede ser inflamatorio de manera aguda, es decir correlacionarse con la captación de gadolinio que ustedes conocen o que puede ser un anillo permanente como vemos en los casos de inflamación crónica cosa completamente diferente a la inflamación aguda que solo se demuestra por contraste. Es así como es mandatorio en la actualidad tener imágenes de susceptibilidad magnética como es esta secuencia que nos demuestra precisamente ese componente inflamatorio crónico en contraposición al componente de inflamación aguda clásicamente valorada solamente por las imágenes que realzan contraste con gadolinio. Arrancando con esclerosis múltiple recordamos que están vigentes los criterios de McDonald's 2017 pues sabemos también que se están revisando para próxima publicación en el año entrante unos nuevos ajustes pero los criterios siguen siendo utilizados en términos de diseminación en espacio y diseminación en tiempo los de diseminación en espacio son los que vemos aquí debe haber más de una lesión hiperintensa en las secuencias de T2 en más de las cuatro ubicaciones vemos representadas ubicación periventricular ubicación subcortical o netamente intracortical ubicación infratentorial que se refiere a la fosa posterior y ubicación en el cordón espinal cérvico dorsal en cuanto a las características de la diseminación en el tiempo son dos elementos la presencia de una nueva lesión en un estudio de control vemos por ejemplo acá la nueva aparición en el centro semiobal derecho de una nueva placa desmielinizante o la presencia de lesiones captantes y no captantes de contraste en un mismo estudio que nos habla entonces de una diferencia temporal vemos aquí que para este tenemos varias placas desmielinizantes de las cuales solamente una nos capta en la parte anterior izquierda con respecto al abordaje imaginológico lo más relevante de la interpretación de una resonancia en neuroeje es tener la ubicación la caracterización de estos cuatro sitios que son los que tienen mayor cantidad de manifestaciones clínicas en términos de SIS nervio óptico tallo cordón y hemisferios cerebrales así lo vamos a abordar para demostrar algunos ejemplos nervio óptico en esclerosis múltiple tiene que haber una desmielinización de segmento corto específicamente en el componente intraorbitario estamos demostrando aquí una desmielinización del nervio óptico izquierdo en T2 y en contraste puede ser de segmento ultracorto como estamos viendo en este nervio óptico derecho una captación menor de 7 milímetros de longitud en cuanto al tallo cerebral sabemos que lo más específico es el puente dado que hay una desmielinización en la superficie subpial y en la superficie periventricular con un patrón netamente marginal es poco probable la presencia de lesiones desmielinizantes en la porción central de la estructura caso en el cual el diagnóstico diferencial es completamente diferente les muestro aquí unas imágenes de lo más representativo periventricular a lo largo del trayecto del quinto par en el pedúnculo cerebeloso medio con base de implantación ependimaria placas marginales todas de ubicación marginal cuando vemos algo centrales porque ya es un evento bastante tardío es decir que es un tiempo de evolución de más de una década 15 años el cordón espinal tiene un patrón de afectación lateral posterior marginal como lo estamos viendo en esta tensión de proteolípidos hay estudios radiológicos que demuestran que la frecuencia de aparición de placas desminilizantes en la porción central o en la porción anterior no excede el 5% en términos generales aquí unos ejemplos entre estela una placa marginal lateral derecha una placa posterior lateral derecha vemos placas que no sobrepasan la altura de un cuerpo vertebral y que esporádicamente muestran la captación anular completa o incompleta propia de esta entidad el cuarto sitio de afectación más común es el cuerpo calloso en la llamada interfase septo callosa es decir la superficie inferior que da contra el septo interventricular por la distribución perivenular tienen que ser estriaciones verticales pero con base de implantación en esta superficie muestro aquí varios ejemplos a saber estas tres estriaciones en este paciente estas características por lo general muestran confluencia lesional con el paso del tiempo con atrofia irregular por pérdida parenquimatosa significativa como estamos viendo ya en este caso que es bastante tardío lo más conocido es la afectación de la sustancia blanca periventricular en los hemisferios cerebrales ustedes saben que son placas o ideas de alrededor de tres milímetros cuyo eje es perpendicular al eje mayor de los ventículos laterales pero solamente caracterizables en los estados iniciales en los estados tempranos porque cuando la enfermedad está avanzada y hay confluencia lesional significativa asociada a pérdida de volumen son patrones de compromiso indistinguibles de otras entidades como puede ser la leucuencefalopatía microangiopática convencional u otras vasculopatías tanto inflamatorias como no inflamatorias incluido el cadacil en cuanto a los hemisferios cerebrales recalco el valor de un signo semiológico demostrado por imágenes de susceptibilidad que es la vena central y está mostrada en esta imagen de tres tesla de un paciente nuestro con la lesión del centro semival derecho en donde vemos esta imagen lineal que nos corrobora entonces la fisiopatología de la distribución perivenular en cuanto a la sustancia gris también es deber caracterizar y por eso la incursión de nuevas secuencias al respecto vemos cómo se identifica una placa netamente transcortical en una secuencia volumétrica de Fler y en una refinación de doble inversión de la recuperación que es un poco más específica para este compromiso por último recalcar el papel delgado líneo dado que pues hoy por hoy es lo que tenemos de manera rutinaria para demostrar la inflamación aguda aparte de la información clínica y aparte de la demostración de las bandas oligoclonales el patrón de captación es independiente de la fisiopatología es decir que la morfología que yo encuentre bien sea puntiforme lineal anular completa anular incompleta o anular gruesa anular delgada o incluso nodular no tiene ninguna relevancia todas significan lo mismo y de hecho se explican simplemente por la temporalidad en cuanto a la administración del contraste pasando a la segunda entidad espectro de neuromielitis óptica pues todo cambió en este abordaje dada la descripción del anticuerpo contra los canales de acuapulina 4 que como muestra este esquema tapizan o tienen mayor densidad en la superficie subependimaria intracraneana incluido el cordón espinal vemos entonces la demostración de fases tempranas de lesión parenquimatosa por NMO con este llamado signo de hiperintensidad en lápiz es decir una delimitación reticular o reticuloneular muy fina en la superficie dependimaria que puede ser confundida con diseminación subependimaria en casos de neoplasias de alta prevalencia como mama o pulmón sin embargo esto solamente debe ser visualizado en las secuencias de flair y por lo general la traducción con el contraste es variable vemos un caso de afección parenquimatosa clásica de área postrema sustancia periventricular tanto supra como infratentorial afección hipotalámica asimétrica y compromiso netamente ependimario en toda la anatomía intracraniana hago énfasis en este caso de otro paciente en el que se demuestra que también puede haber afección cortical de tipo leucocortical que no es frecuentemente descrita pero que también hace parte del proceso énfasis en las imágenes llamadas en morfología de nube o como manchas son muy características de esta entidad sobre todo en el tallo cerebral y en la región núcleo basal en cuanto al nervio óptico como indica este esquema y como muestra este paciente la afección es por lo general bilateral de segmento largo afecta la parte posterior y por lo general compromete de manera unido o bilateral el quiasma óptico uno de los epicentros del diagnóstico de la entidad obviamente que es el compromiso de mielitis longitudinalmente extensa mayor a la extensión de tres cuerpos vertebrales con un patrón central predominante en donde queda recalcada la visualización de la sustancia gris con morfología en H como podemos ver en esta secuencia de este paciente como ustedes bien saben la neuromielitis óptica es de las entidades de mielizantes que más se correlaciona con otras alteraciones de alteraciones colágeno vasculares entre ellas traigo a colación este caso de confluencia de lupus este paciente presentó con déficit varios déficits neurológicos al servicio de neología del instituto y se le inició el estudio con esta tomografía de cráneo en donde vemos estas calcificaciones perientriculares sobre todo en delimitación de la cabeza y el cuerpo del núcleo caudal muy correlacionadas con lupus eritematoso sistémico como muestran estas publicaciones antiguas de 1988 el paciente tenía un déficit de cordón espinal muy significativo demostrado por esta mielitis longitudinalmente extensa sin captación de contraste de educación centro medular con lesiones parenquimatosas cerebrales de ubicación periventricular y con afección núcleo basal incluso cortical y el reto es distinguir qué corresponde a lupus qué corresponde a neuromielitis óptica dada la positividad que presentó en la primera evaluación también con los anticuerpos de antiocapulina 4 para extender más la complejidad vemos entonces la representación de un arrosareamiento en diferentes estructuras del polígono arterial como puede ser la cerebral media izquierda como puede ser la cerebral posterior del lado izquierdo y la cerebral media derecha entonces vemos que el paciente tiene compromiso parenquimatoso cerebral compromiso del cordón espinal relacionado con neuromielitis óptica y también tiene compromiso vascular intracraniano por una vasculitis del sistema nervioso central compromiso sistémico representado por neumonitis en la base pulmonar izquierda aquí vemos la representación de la lesión óptica en este caso unilateral pero de segmento largo la mejoría significativa con la instalación de la terapéutica en cuanto a MOGAD o sea la enfermedad relacionada con anticuerpos anti-MOG tener en mente que afecta a pacientes mucho más jóvenes que las otras dos entidades clásicas tiene varios fenotipos de presentación pero lo más importante es el compromiso de la neuromielitis óptica bilateral en cuanto al cordón espinal es muy similar a NMO o cualquier otro tipo de mielitis transversa aguda sin embargo lo más representativo es el compromiso más frecuente del cono medular en cuanto a las lesiones del cerebro se sabe que tienen mayor patrón de afectación en la región nucleodasal y talámica que la afectación de los nervios ópticos por lo general muestra la llamada perineuritis y que también se están describiendo algunos patrones retículo nodulares de afectación parenquimatosa intracraniana esta es la esta es la morfología del compromiso de los nervios ópticos como dice el esquema hacer énfasis en tratar de determinar si es una neuritis anterior que incluya el disco óptico y sobre todo lo que estoy mostrando en este paciente la perineuritis fundamental ese hallazgo para aproximarnos al diagnóstico de esta enfermedad y les muestro nuestro primer diagnóstico de Mogada en el instituto obviamente fue un paciente que pasó por diferentes diferentes rótulos diagnósticos una tamización bastante extensa inicialmente arrancó con una lesión perioventricular con captación anular ahí pensábamos que podía ser una M inicial posteriormente se demostró la aparición de nódulos de predominio infratentorial tanto en superficie subpial como en ubicación subependimaria miren estos nódulos que afectaban los colículos de la placa cuadrigémina nuevamente extensión de esta desmielinización hacia las dos superficies con una captación retículo nodular se le descartó en diferentes tipos de endoteliopatías incluida la sarcoidosis se descartó también linfoma linfoma intravascular entre otras cosas a pesar de todo el manejo que se le hizo la entidad fue progresando miren ustedes que respondía a esteroides esta es una imagen después de un tratamiento con megadosis la mejor imagen que se obtuvo y el mejor curso clínico obviamente pero el paciente siguió avanzando siempre con ese compromiso reticular nodular peripendimario y subpial y estas son las últimas imágenes hasta que se encontró la positividad de los anticuerpos MOC se saben que son de difícil realización en nuestro medio hasta ahora tenemos que remitir casi que todo a Europa este paciente muestra otro patrón bastante raro pero que hay que tener en mente y es la encefalitis unilateral con estas zonas sedematosas y captación retículo nodular que también está descrito en MOGAT este caso es cortesía de la doctora Luz Ángela Moreno del hospital de la misericordia de la universidad nacional para que tengan en mente entonces este patrón que es de considerar sobre todo en la población adolescente y pediátrica el ADEM es un viejo conocido de todos son hiperintensidades parchadas bilaterales simétricas en las que hago énfasis que podemos encontrar este patrón de anillos concéntricos que no es exclusivo del valor sino que se puede presentar en todas las enfermedades desmielinizantes puede haber captación irregular del medio de contraste lo más importante del ADEM es tener en mente que ya sabemos que no es monofácil sino puede ser multifácil puede estar asociado con neurotisóptica puede asociarse a la leuconciofalopatía hemorrágica leuconciofalopatía necrosante en fin hay varios síndromes de sobreposición sobre todo con mugata por último la PML o leuconciofalopatía multifocal progresiva les muestro los hallazgos macroscópicos y microscópicos en donde lo importante es ver la vacuolización que genera el virus en la sustancia blanca subcortical es un patrón muy claro demostrado también por LuxoFastBlu y que de hecho para las imágenes de T2 se ha descrito como la imagen de Milky Way o vía láctea es lo que les muestro en este paciente donde vemos que hay una lesión subcortical que no aumenta digamos que de tamaño se caracteriza más por pérdida de volumen a pesar de que alcance grandes extensiones y es precisamente en estas imágenes de T2 de alta resolución en donde vemos ese parcheado que nos recuerda la tensión de matoxilina y de osina y es lo que se conoce entonces como imagen de Milky Way el segundo patrón que se puede encontrar de la PML es el infratentorial que no por eso deja de ser importante es mucho menos frecuente pero es una afección bilateral de los pedículos cerebelosos medios para que lo tengan en cuenta no solamente en los pacientes reumatológicos o en los pacientes de entidades de miel que están tomando cierto tipo de medicamentos sino también obviamente en los pacientes de HIV por último entonces les quiero dejar unos esquemas para que lo tengan en mente en cuanto al compromiso de la neuritis óptica en las tres entidades más prevalentes esclerosis múltiple de segmento corto unilateral no afecta ni el quiasma ni el disco óptico en la neuromielitis óptica el compromiso por ejemplo es más bilateral posterior y con la afección quiasmática y en MOGAT la afección es netamente anterior compromiso del disco óptico y asociación con perineuritis en cuanto a la afección parenquimatosa recordar las imágenes en nube en ubicación de los tractos córtico espinales característica de NMO y el predominio del compromiso núcleo basal y del puente asociado patrón retículo nodular en la afección por MOGAT muchas gracias gracias muchísimas gracias doctor Asensio por tan magnífica conferencia damos paso en este momento a la sesión de preguntas y respuestas que nos van a llegar por algunos de los medios virtuales tenemos una pregunta para el doctor Asensio en un paciente en tratamiento con serpolisuma y neuritis óptica gracias